Esta es la IE del juzgado abajo, la vía que va al juzgado, aquí es la bloquera de Proaño, aquí le asaltan al man y se escapa por aquí y esto es un camino. Un taxista de la cooperativa 5 de agosto de la ciudad de Macas fue víctima de un asalto a mano armada en la parroquia general Proaño en el acceso al complejo judicial. Sus colegas del volante habían acudido solidariamente al llamado del afectado. Sí, efectivamente la noche de ayer tuvimos esta ingrata noticia de que un compañero socio de una de nuestras operadoras de aquí de la ciudad de Macas, específicamente de la cooperativa 5 de agosto, había sido víctima de un acto delincuencial. Nosotros solidariamente acudimos al lugar, tratamos de ayudar en lo que sea. Lamentablemente no se pudo localizar al individuo que ocasionó esta situación y realmente a nosotros como transportistas, como señores taxistas, nos preocupa esta situación porque vemos de que día a día nuestra ciudad va acrecentando el tema delincuencial, la inseguridad y sí, nosotros como transportistas también hemos mantenido reuniones con las autoridades de control, con la gobernación, con la comandancia de la policía y pidiendo también temas de seguridad. Bueno, esperemos que en los próximos días la policía reaccione y se ponga énfasis en esta situación de brindar un mayor control, mayor seguridad en nuestra ciudad, en nuestro cantón, en nuestra provincia. Y definitivamente hacer también un llamado a nuestros compañeros que prestan el servicio día a día en nuestras unidades de taxis de que tenemos que cuidarnos, tenemos que estar más a la expectativa, más alertas de esta situación y prestar un servicio a personas que podamos nosotros tener la confianza efectivamente de que no vaya a ocasionar otra situación. El perjuicio fue económico, el taxi y el conductor quedaron ilesos, comentó. Desde la cooperativa de taxis el 5 de agosto, sabemos de que fue un tema de un robo de dinero, de documentos personales y bueno, ventajosamente no pasó a mayores, eso tenemos que dar gracias a Dios de que no fue una situación, nada que lamentar, lo material se lo puede recuperar, pero la integridad física de nuestro compañero se encuentra en perfectas condiciones, sabemos que fue amenazado con un arma de fuego, entonces lógicamente la situación emocional del compañero no estaba nada bien la noche de ayer. Los taxistas de la ciudad de Macas aspiran a ser los ojos y oídos de la policía, pero todavía no se aprovecha de esta predisposición, añadió llamando a organizarse para enfrentar el problema, unidos férreamente. Hemos hecho acercamientos no de ahora, sino ya de mucho tiempo atrás con la policía nacional, con la gobernación, nosotros dando también un paso adelante del tema de seguridad y siendo nosotros uno de los entes que pasamos 24 horas en las calles de la ciudad de Macas y que podríamos convertirnos también en los ojos de las autoridades de control, en este caso de la policía, pero lamentablemente las reuniones en donde nosotros hemos tratado de articular esta situación no han dado los frutos necesarios, prácticamente solo han sido unas reuniones que se ha quedado solo en conversa y no se ha podido consolidar nada. Entonces nosotros hemos tratado de articular grupos de WhatsApp donde esté la policía, donde esté a lo mejor el jefe político y autoridades de control, pero como le digo, lamentablemente no hemos avanzado en nada y esta situación sí nos preocupa porque vemos con mucha sorpresa de que la situación delincuencial en nuestra ciudad sí ha ido incrementando y algo tenemos que hacer. autoridades, ciudadanos, transportistas, gremios, todos los que estamos inmersos o que vivimos aquí en nuestra ciudad, algo tenemos que hacer, tenemos que organizarnos para combatir a la delincuencia. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.